Gracias por estar ahí, seguimos en El Código, en un programa que estoy disfrutando mucho. Sandra, hace mucho que nos demos esta charla, porque las charlas nuestras son a las 5 de la mañana, pum, para arriba. A las 5 apareces vos, pero con el pollo arrancamos de antes, de tempranito. Con el palomo, ya lo voy a pisar. Con el palomo. Ella le gusta decirme pollo, palomo, pisuelo. Bueno, una animalera, una vera. Menos burro, cualquier cosa. Una bíparoera. Sí. Estábamos charlando acerca del contraste entre estos dos grandes capocómicos, entre Alberto Almedo y el Gordo Porcel. Vos que viviste experiencias con los dos. Bueno, en principio era un Boca River, ¿no? ¿Entre ellos cómo se llevaban? Aparentemente muy bien, muy bien. O sea, yo creo que, a ver, si tenían diferencia no se notaban porque sumaban muchísimo los dos juntos. Y tontos no eran. O sea, ellos se separaban, hacían sus cosas por separado, pero cada tanto que necesitaban un refuerzo se juntaban. Sobre todo en lo que es cine, ¿no? Tienen como Carmen y Moria, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que es tan inmenso que no es Carmen y Moria. ¿Qué diferencia encontrás vos? Es Boca River. Si lo querés comparar con algo, es Boca River. Pero nunca Boca River se juntaron para jugar juntos. O sea, el Boca River es Boca River. ¿Cómo no? No, juega en contra. Bueno, sí, pero juntos, digo. Pero ahí es donde está la realidad, digamos. Bueno, pero es una... Vos estabas metiéndolo muy... Yo te hablo en cuanto a fanáticos de los espectadores. Ah, lo que pasaba en la calle. Claro, lo que pasaba en la calle. Entonces, yo, por ejemplo, tengo gente de esa generación que no me conoce porque no veía otra cosa que Olmedo. Y hay gente que no conoce a gente que trabajaba con Olmedo porque veía exclusivamente Porcel. O sea, vemos que vos sos como la Brodsky para Olmedo. Claro. Para Porcel, vos sos como la Brodsky. Una anécdota que tengo que es graciosa es que cuando yo hago el casting, yo hice siete castings para estar en Los ratones y las gatitas de Porcel. ¿Siete castings para el mismo programa? Siete castings, sí. Sabana, no. Estuve... No, no, no. Sabana, no. Si no, sería uno. Bueno, pero por ahí estuvo bueno. Che, volver a la próxima vez, volver a la próxima vez. Tan mala crees que soy. No, claro. Por ahí cambiaste siete sábanas. Claro. Yo repetiría. Antes de eso hice, para el programa de Olmedo hice casting. ¿Cómo era un casting en ese momento? ¿Qué te hacían hacer? No, te hacían hacer decir unas líneas en cámara. ¿Claro? No, 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 porque no se usaba tanto desnudo en ese momento. Tenía que ir sexy vestida. Este, y no se usaba tanto. Y más, Olmedo hacía menos que Porcel. Este, y me extrañó porque se dieron cuenta que yo hablaba, viste, cuando hice la nena. O sea, terminé ese casting y hice los otros y al mes estaba rompiéndola. Y me llamó la atención. Entonces me llama Jorge para hacer el casting, que yo quedo en el programa de Porcel y bueno, después sucede lo que sucede. Ahí estallás, digamos, ahí tu popularidad empieza a sentir efecto. Sí, yo estaba en la oficina, Jorge estaba en la oficina y yo siempre pasaba, lo saludaba y me iba. Entonces paso a saludarlo y pasa del brazo, haciendo la lata al latero, pasa Olmedo y Hugo. Y Olmedo colgado en el cuello de Hugo. Entonces se da vuelta y se para para saludar y qué sé yo. Y le dice a Jorge, y pensar que yo no la tengo porque creí que no hablaba. Pero fue rarísimo. Hay un mito urbano, no sé si es un mito urbano o es una realidad, vos lo sabrás mejor que yo. Dicen que para laburar con Porcel había, no tenía que un casting sábana, pero había que hacer algo al respecto. No lo vi nunca. Eso es lo que yo digo en todos los programas, mirá que yo lo mato a Jorge. Pero yo lo que vi es que era al revés, que lo acosaban a Jorge. Que lo acosaban a él. A él, sí. Y chicas muy chicas y la clásica que va con la madre y la madre la empuja. O sea, eso lo vi, me lo mostró, me mostró las cartas. Como te digo, yo iba a saludar hasta la cola de Minas. Y iba a saludar, él siempre con la puerta abierta. Y me mostraba, mirá, la carta que le había llevado a la mina. Una carta, una chica de 15, 16 años. Una carta de puño y letra, obviamente no había mails. Sí, no, no había, no existía. Quiero trabajar con vos. Sí, 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 pero aparte... Estoy dispuesta a todo, cosas así. Claro, sí, sí, zarpado. Que soñaban con él, sueños eróticos. Pues casi que eso es un histórico de la televisión, ¿no es cierto? También pasa hoy en día. Ya pasa eso, por eso yo no critico al productor o a la gente que está en el medio y que de repente le tira los galgos a alguien que viene a buscar trabajo. Porque también está del otro lado que van, ¿entendés? Con la bombacha en la mano a pedir trabajo. Entonces es una cosa de ida y vuelta. Es el huevo y la gallina, digamos. Totalmente. Y hablando un poco de cómicos y grandes humoristas, hoy hay una nueva generación, ¿no es cierto? Y uno de ellos es alguien que a nosotros realmente nos encanta, que además tenemos muy buena onda, que es Pichu, que es un fenómeno, que es un divino, que estuvo haciendo una temporada brillante en Carlos Paz junto a Miguel del Cel. Vamos a ver una charla con él sobre el escenario, una nota distendida. También se prende en un momento el palomo. Vamos a verla y después seguimos charlando, ¿vale? Hoy vinimos a Carlos Paz a buscar la palabra de un actor que la está rompiendo. Un uruguayo que ya se ganó el corazón de los argentinos, que es un gran capo cómico que se llama Pichu Estraneo y está protagonizando junto a Miguel del Cel esta obra espectacular. Muy graciosa, muy divertida, que se llama Complicados y que de verdad vale la pena ver. Vamos a verlo, vamos a charlar con él y diviértanse con esta nota que es espectacular. Vamos. ¿De dónde estamos? En la escenografía de Complicados, con Pichu, un referente ya del humor, un tipo que se ha ganado el corazón y la risa de los argentinos. Después de este tremendo programa que es... Sin codificar. Sin codificar, los domingos en América. Yo realmente creo que es el único programa que hoy hay en la televisión argentina de verdadero humor. Y sí, porque es que no hay problema de humor. O sea, está Capuzoto también. El Capuzoto también canta el Capuzoto. Pero bueno, es como un cierto sector, tiene un humor diferente, que a mí me encanta. Pero bueno, así como humor popular, somos nosotros que quedamos. Y bueno, de repente alguna pizca de Marcelo en su programa. Sí, pero muy poquito. Pero sí, pero somos nosotros, como que quedamos ahí en un desierto. Bueno, estamos acá. Heredaron toda esa fórmula de humor de Marcelo Ruedo. Ni hablar, uno está sumamente agradecido. Aparte, nosotros aprendimos muchísimo ahí en Videomach, en una escuela impresionante. Pero sin codificar es diferente. Es otra cosa, es más disparacado. Todos los programas tienen su latiguillo. Es una media. ¿Viste? Y Capitín China. ¿Vos sos de una generación de humor uruguayo? Posterior a los grandes humoristas de Pecado Espalter. Esos fueron los más grandes. Los que eran hiperhumor. Los más grandes. ¿Esos son tus maestros, en cierta forma? Sí, porque uno se crió con ese humor. Yo me crié con ellos. Y sí, con Espalter, con Almada, con Berugo, que tuve la suerte. Con Martín Escenario, con Berugo. Cuando decimos Inodoro, Perugia. Y todo. Bueno, Redondo, D'Angelo, Raimundo Soto, Frade. Un grupo de humoristas. No me quiero olvidar. De la hostia. No, impresionante. Que marcaron mi infancia claramente. Un humor diferente. Un humor muy fino, muy exquisito. Bueno, ahora son otro tiempo, tienen que hacer otro tipo de humor. Está bien, porque ahora parece a lo mejor que es más espontáneo o es más improvisado. Pero yo creo que igualmente... Garba mucho la bizarría. Totalmente. Lo bizarro. Mira, están todos locos. Y a mí me gusta, porque a mí sí me gustó ese humor disparatado. Yo me divierto acá, el Palomo, que es un gran amigo, sabe que yo no tengo drama, me meto una percha, salgo de nudo, no importa nada, viste. Vení, Palomo. Vení, porque con el Palomo vivimos cosas muy bonitas. El Palomo venía cuando hacíamos una obra, que era el último Argentino Virgen. Sí. El Palomo estaba con nosotros. Venía, ¿sabes lo que hacía? Se ponía en la camarita, va a Charlie Nieto, Gustavo Conti, y yo me acuerdo. Y el tipo, no te obligaba, venía, tengo un chiste mortal. Y bueno, más vale que sea bueno. Le decíamos, porque si no te apagamos la luz, te apagamos la luz y te cagamos la trompada. Y luego, cara, el chiste horrible, es cari-case. Y ya es una cosa que, ya veíamos el remate que era horrible, ya apagamos la luz y luego cagamos la trompada. Hubieron chistes que no me dejaron terminar de esto. Ella venía muy malo y... Pero, sí. Pero de si no, no meto una uva, ¿no? Sí, me imagino. Te paso a alguno, si querés. Pásale uno, para terminar de esto. ¿Y cómo era aquella amiga tuya, aquella que nunca se reía? Ah, amarga. Ah, amarga. Son de los Rebos, ¿no? ¿Le contás a Leo la anécdota que te hizo una vez Emilio Dicci? Ah, Emilio Dicci. Bueno, Emilio Dicci yo hacía acá, en el Candileja, acá en Carlos Pá, una comedia que era, mi mujer se llamaba Mauricia. Yo laburé con el hijo de Emilio Dicci, que es el doble hijo de P, que él, ¿viste? Entonces, bueno, entonces, pues muy jodón, Emilio Dicci, me querías entrar. Y yo digo, no, no me vas a entrar, ¿no? Y me hizo mil y no entré. Hasta que un día, el primero de enero, era la función, la comedia, y decía, che, vamos a hacer una función, este, digamos, para la prensa. Y cuando terminemos, saludamos y nos vamos a saludar a la gente. Y le digo, che, feliz año. Bueno, bueno, pasó eso, terminé la comedia, saludamos. Yo estaba en la punta y me acuerdo que yo de caballero estaba Salina Rucci y Sabina Roja. Y le digo, chicas, por favor, pasen. Y pasaron las chicas y, bueno, saludamos, feliz año, gracias por venir con eso. Bajada a la platea. Claro, ahí va. Y el tipo vio esa jugada y entonces, al otro día, que era el 2 de enero, dice, che, estuvo buena la jugada que hicimos ayer, ¿viste? Y dice, pero vos, boludo, no te hagas el caballero. Vos, te hagas la puta, vos, arrancá. Yo te hago así, arrancá. Dale, dale, buenísimo. Bueno, yo me la comí, viste, entonces terminé la obra, saludamos todos. Y yo arranco, me hace así, yo arranco. Arranco, gracias por venir, bueno, buen año, bueno. La gente miraba como, este pelotudo que hace, está loco. Y cuando hago, poné, iba por la mitad de la sala saludando a la gente, hago así, no había nadie. No, no, no. Solo y bajé como un pelotudo yo solo. Y Emilio que estaba atrás me hace. Digo, me dejó re pegado. Así que, linda anécdota. Bueno, así es el teatro, así es Carlos Paz, así es la vida del actor. Y así es un gran, gran actor uruguayo y una gran persona. Así que un placer. Un beso para todos, sí. A vos. Por favor. Mil gracias por todo. Me contaré. Saludos al Paloma. Lo mejor para vos. Te quiero. ¿Sale un número? Oye, vamos a Paloma a tomar cerveza. Te cuento algo buenísimo. Vamos a lanzar una nueva era de franquicias de Esperanto en todo el interior. Así que si tenés ganas de llevar la marca Esperanto a tu discoteca, a tu bar, o tener alguna fiesta, algún evento con toda la movida de Esperanto, famosos y demás, comunicate a través de este email y te vamos a mandar muchísima información. Se viene Esperanto a pleno para todo el país. Bueno, seguimos hablando con Sandrita Villarruel, una charla muy distendida, muy tranquila. Me gusta que te abras conmigo, que te relajes y me cuentes tus anécdotas. Paloma, no puedo decir nada, que ya tenés la mente conmigo. Paloma, ¿cómo estás? Me hace ruido, estoy escuchando. Me gusta que te abras conmigo. ¿A vos te hizo ruido? ¿Eh? ¿A vos te hizo ruido lo que te dije? ¿No? No. ¿No? Bueno, perdón. A mí sí. Bueno. Bueno, a ver que ya te metiste. Es que estás con... Sí, la idea FIFA. Eh, escuchá. Ah, FIFA. La idea FIFA, no era la idea FIFA. ¿Alguna vez te ratoneaste con Sandra? Todos los días. Ay, bueno, no seas mentira. Estoy exagerado. No, sí. No, bueno, con el sketch ese de la idea. Ese es... ¿Cuál? Terrible. ¿Cuál? ¿Qué seguro? ¿Cuál es? No puedo hablar, chico, no puedo. Me hizo muy mal. ¿Y la verdad? Sí, bueno, el Paloma tiene unos problemitas. Pero a veces le pasa cuando vi a una chica muy linda, se le traba la... Se me traban los engranajes. Yo la veo, la miro, la miro, la habla con vos. Yo te miro, te miro, te miro, te miro, te miro. Entonces, después me hace una pregunta y yo te miro, te miro. Y es un... Tengo problemas. Tengo problemas, chicos. Sí, ¿con qué cosas te divertís ahora? Porque vimos recién la nota con Pichu. Eso sí me hizo ruido. Yo no dije nada, ¿ves? Yo en este momento no dije nada. ¿Pasa, viejo? ¿Te estás contagiendo? Estábamos hablando de eso y decís con qué... ¿Con qué cosas te divertís? No, no, no hablo de juguetes. No compré juguetes todavía. De eso vamos a hablar en todo un ratito. En todo un ratito vamos a hablar del sexo y de juguetes y esas cosas. No, ¿con qué te divertís a la hora de ver televisión? ¿Te divierte Tinelli? ¿Te divierte el producto, digamos, ya del sur? Sí, a mí lo que me divierte mucho es él, por sobre todas las cosas. O sea, que es un maestro, como conductor es un maestro. ¿Te gusta como tipo? Sí, por favor. Por favor. Por favor, traducime por favor. O sea, le recontra Dash. Sí, sí, sí. Hasta que... Hasta que el chavo se compre un All Inclusive en una semana. Entonces, me parece que es fantástico. El antihéroe que juega con esa pinta que tiene es brutal. Es brutal, es brutal. ¿Vos te acordás del año pasado cuando se enganchó? Porque a mí me pasan esas huevadas. Se enganchó el pie solo y casi se cae. No quiso disimular, ¿entendés? No, lo acabechó. Y lo empezó a exagerar y lo exacerbó. Entonces, eso me encanta. Y me gusta mucho también el baile. Porque yo soy bailarina, me encanta ver cómo se superan día a día. No Marcelo en el baile, puntualmente. No, 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 Marcelo me divierte mucho cuando quiere hacer el baile. Dicen que el hombre que hace bien el amor es el que baila bien. No, no sabía. Yo sabía que el buen músico no sabe bailar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo yo? No, yo manejo... ¿Vos bailás? Estaciono bien. No, 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 no. Estaciono, no. Para el chatrano yo estaciono así de frente. Bailo muy bien y manejo muy bien. ¿Manejas bien? Sí, sí, sí. Manejo muy bien. En el sexo soy malísima. Soy muy malo, pero bueno. Era como para romper la regla. No, yo hace poco estaba en una mesa, en una reunión que yo llego y uno hablando de una compañerita mía. Dice, si yo la agarro no va a querer otra cosa. Y yo lo miré. Para... Pero aparte, si fuera así, no lo podés decir. Totalmente. Y menos a mí, o sea, a otra mujer, no lo podés decir. Y hablando de sexo, ya que nos metemos de lleno en el tema y de aquí en adelante vamos con el sexo Tutili, con Tutili Fiocchi. Vamos a ver nuestra sección estrella del programa, que se llama Sex on the Beach, donde tres famosos responden una batería de preguntas muy picantes. Y a la vuelta va a entrar Vivi y entre Vivi y el palomo te van a hacer un bonus track de este Sex on the Beach. ¿Te parece bien? Vamos a verlo. Esto lo trae, paradójicamente, Universitas, con una carrera que está buenísima, que es organización de eventos. Porque en seis cuatrimestres podés hacer esta carrera y empezar a laburar de algo que es muy divertido y realmente sirve. Yo la voy a hacer. Sirve y mucho. Lo vas a hacer. Yo la voy a hacer. Venís amagando con esto hace dos años. La voy a hacer, la voy a hacer. Sabelo. ¿Tres cuatrimestres? ¿Cuántos cuatrimestres? ¿Cuántos cuatrimestres? Seis cuatrimestres. Seis cuatrimestres. La voy a hacer y me voy a recibir. Vamos a ver cuánto dura, palomo. Bueno, vamos a ver el Sex on the Beach. Nombre completo y ocupación. Soy Lucas Nahuel Velasco y ocupación actor. Nombre completo es todo un secreto porque tengo tres nombres y dos apellidos. Así que resumimos, en el artístico es Vanessa Carbone. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Federico César Baldino. Ocupación. Comencé como modelo. Seguí en medio de la televisión, en el teatro, en el cine. Así que polirubro diría yo. Ocupación te puedo decir muchas. Modelo, DJ, productor de música electrónica, bailarín, actor, vende humo. Como vos quieras. ¿Estado civil? Comprometido, no sé. De novio, no sé. De saltero supongo. Confuso. Dejalo ahí. Saltera. ¿Cree en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, creo en la amistad. Obviamente. Ay, no. No. Sí, creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tengo muchas amigas. ¿Estuvo sexo en lugares públicos? Sí. Sí. Estuve sexo en la calle, bueno, en la vereda. En la calle, atrás, en unos árboles. Estacionamiento. Plazas. En el colegio. ¿Ascensor? Micro, sí. En un micro viniendo de Guayabaychú. Sí, en un montón de lados. En boliche. Y después en el campo. Sí, entre... Bueno, eso no sería público. Si tomamos en cuenta que es el campo entre los maizales. ¡Ah! ¿Deseó alguna vez la pareja de un amigo? No, no, jamás. No, habré dicho qué buena que está la novia de EO. Qué buen culo que tiene la novia de... Pero nunca... Antes de estar con la novia de un amigo, creo que miro para otro lado. Hay tantas chicas, me va a fijar justo la novia de un amigo. Jamás soy una mujer súper de código. Jamás, jamás. ¿Cuál fue la mejor fantasía cumplida? Uy, la mejor fantasía cumplida fue la del campo. Hacer el amor bajo la lluvia, con tormenta, con truenos, con relámpagos en el campo, entre los maizales, con el auto, fue increíble. La mejor fantasía fueron tres chicas conmigo. Fue una fiesta increíble, muy bueno, con comidas, alcohol encima, era un quilombo. ¿Cuál le falta cumplir? Es complicado esto. Un swinger me gustaría. En el avión, en el baño del avión, esa es la fantasía de todos, ¿verdad? Últimamente tengo la idea del swinger, me gusta. Me gustaría la novia de hacer un amigo, mi novia, pero bueno, se lo propuse a mi novia y no le gustó la idea. ¿Cómo conformaría un trío? No, tengo un límite que es el número dos. Dos mujeres y yo. ¿Y dos chicas y yo? Yo y mi pareja, mi pareja y yo, nada más. ¿Sigue vigente la autosatisfacción? Siempre. Yo en lo particular cuando estoy de novio la verdad que no, nada, nada, nada. La manuela, la pajita nunca se deja. ¿Sexo oral, entrada, plato principal o postre? Si es de comienzo te sacas fuerzas como para después continuar con todo del acto, porque te relaja demasiado, así que yo diría que en un intermedio está mejor. No, plato principal y a veces postre, sí, plato principal y postre, las dos vamos. En todo momento. ¿Se saca fotos o se graba? Tengo algunas fotos, también de mi ex, pero tengo códigos y no salieron por ningún lado. Antes lo hacía, ahora ya no. Soy de hacer el video, pero lo borro al toque. También tengo fotos actuales, videos. Creo que el video lo borré por las dudas, porque siempre llego a arreglar el celular o algo. Sí, sí, porque si no, viste que después están los hackers y todas esas cosas raras que después se sale toda la luz. Me cuido muchísimo de esas cosas, no dejo rastros, no dejo huesos. ¿El dinero y el poder te excitan? Particularmente no, para mí no. Genera fantasías y todo lo que genera fantasías, tanto el poder como el dinero, te puede llegar a excitar, sí. ¿Sabes que no? A mí no. Me excitan otras cosas, capaz. ¿Billetera mata galán? La plata la hago yo. La tengo yo y la voy a tener yo. Y si no, en todo caso, a mis padres. En algunos casos, billetera mata galán. En otros casos no, porque conozco muchos hombres que tienen mucha plata y sus mujeres van a buscar otra cosa de otros hombres que capaz no tienen tanta plata. Y conozco también al revés. ¿Fue infiel alguna vez? No, no, no. Creo que con todas mis parejas fui infiel. Muchas veces. Menos en la última, en que vengo por ahora... Vengo bastante bien. Si se termina el amor, ¿se termina el sexo? No, podés tener sexo sin amor, pero es mejor que un amor. ¿Quién no ha tenido sexo sin amor? Es lo más lindo que hay el sexo sin amor. No, nada. Estuve con un montón de chicas que la verdad no me acuerdo el nombre, pero la pasé bien. O sea, si sacaba el amor no sacaba el sexo. Pero hacer el amor con una persona creo que es lo más lindo del mundo. Bueno, sección picante, si las hay, tenemos a Vivi ya dentro del set porque a ella le encanta hacer un bonus track en esta sección. Ella la ve chiquitita, medio naif, pero es muy sexópata. Las chiquititas son peligrosas, igual que los petizos, ¿viste? Son peligrosos. Igual que dicen que es el mito del petizo. Bueno, Vivi, métase con todo, hágale... Bueno, a ver, se viene la pregunta, se viene la pregunta que nunca... Soy la primera, ¿eh? Mujer, porque siempre entrevisté hombres y es como que una mujer... Tengo pensado para vos, a ver, es fuerte, pero así, sin miedo. ¿Alguna vez estuviste con una mujer? Pero es una pregunta personal esa. No, pero viste que está como muy de moda. Está de moda, sí. ¿Te fantaseás algo? No. Nada, ¿no? Cero. No, no, no. Yo, a ver, cuando uno, viste que te depilás y qué sé yo, qué sé cuánto, y miro mi parte íntima, digo, yo bendigo a los hombres que les encanta, porque yo realmente no lo entiendo. No te atraes, no, no, no. Yo te lo puedo explicar, ¿eh? Pero aparte, no, ¿eh? Te lo puedo explicar. No, 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 pero aparte, no. Yo los marisco arriba del plato, nada más. Muy bien, nada, muy bueno. Es muy buena decir. Está muy bien. ¿Vos tenés alguna fantasía? No, no, no. La verdad que no, yo cero. Comparto la respuesta. Sí, me buscan mucho, ¿eh? Sí, sí, me buscan mucho. Soy carne de cañón. Igual yo me regalaron un momento grande. Me regaló como una imagen. Te vino una fantasía a la cabeza. Bien, muy bien, muy bien. Palombo, métase con todo. Pregunta, vos, ¿no? ¿Qué pasa? Me gustaría saber, en el momento del sexo, ¿qué no nunca debe faltar? ¿Qué no debería faltar en el momento de ser el sexo para vos? ¿Una posición, un elemento? Ponele. Vamos, en ese orden, ponele. Lo que no puede faltar es una buena música y una buena iluminación. Que no es esa iluminación, esta iluminación, ¿no? Sino algo... Luz tenue, te gusta. Claro. Una luz discusa, ¿no? No, no, sí, tampoco. O sea, algo que te da... Para que la cámara capte bien. No, nunca. Nunca, ¿no? Nunca te filmaste. No, 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 no. Sí, hablando un poco... Yo te voy a contar qué visión tuve, ¿no? Desde chica. Por supuesto, me han pedido de sacarme fotos, dos millones de veces, no existía internet y siempre dije que no. En momento de estar, digamos, de tener sexo, te dicen que nos sacamos una fotita. Sí, o te saco una foto desnuda o qué sé yo y siempre dije que no. Porque digo, no sé dónde puede llegar a parar esta foto. Y antes era con negativo, claro. Parar o van a parar muchas, pero... Claro. Y en esa época era con negativo, ¿viste? Entonces era medio raro. Mirá que tengo un rollo de 36. Claro. Entonces nunca hice nada. Y ahora que salió internet y todo eso, digo, qué visión que tuve. Yo voy, cuando yo voy a la casa de algún señor soltero y tiene el placar entreabierto, yo disimuladamente se lo cierro. Por la duda. Por la duda. Por si hay circuito de cámara cerrada. O sea, que imagínate hasta qué punto me persigo. Terrible, mirá vos. Sí, sí. ¿Sos más de jugar de local o de visitante? Eh, no, eso es como pinte. No tenés problema. Digamos, te agrandás en la adversidad. Sí, sí, sí. La localía o la... Sí, salvo que viva el moreno, ¿no? Prefiero local. Que te venga a buscar. ¿Eh? Que te venga a buscar. Sí, no, pero ya el viaje ya me da... Ante la duda, entonces, si estás con alguien, la cámara en el placar, no. Acá tenés la mesita de lujo o en otra casa, el placar lo cierra. Buscá otro lugar. Buscá otro lugar. Estuviste con Matías Salé, tuviste una relación con él. Sí. No, una relación no... Un encuentro circunstancial. Sí, sí, sí. ¿De 1 a 10? No, no, no quiero calificarlo. No lo quiero calificar porque lo voy a matar. ¡No! No, bueno, ya está. Porque acá hay otra persona que también tuvo algo con Matías Salé. Ah, sí. Bueno, contestá vos. Yo no dije nada. ¿Por qué te pago en la cara? Claro. No, no. No, no. Este Matías es terrible. Es terrible. Terrible. No conozco mujeres, o conozco muy pocas mujeres que no estuvieron con Matías Salé. Sí. Y ahora la noticia es esa, por eso yo no quería que él dijera nada y que no quería que saliera la luz que yo estaba teniendo, no estaba teniendo nada. Que se le escapó a él. Claro, que de vez en cuando nos veíamos. ¿Se le escapó a él? Sí, se le escapó. Con él. Sí, con él. Che, terminamos la luz, se está terminando el programa, pero tengo ganas de preguntarte por la mujer del momento. En 3, 4 palabras, definime, ¿qué opinas de Andrea Rincón? Andrea Rincón está en un momento muy difícil, estoy preocupada. ¿Estás preocupada? Estoy preocupada, la veo en situaciones en televisión, o sea que no me imagino fuera de ella como estará. Yo creo que, yo ya lo dije, lo dije en Twitter, dije, ayuden a Andrea Rincón cuando salió la famosa foto. Ella dice que es de antes y yo digo que sigue en la misma, o sea... ¿Cómo se que sigue lamentablemente? Sí, 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 yo creo que no paró y por eso se entiende lo del bailando, viste, que por ahí entraba re loca y se ponía a llorar y llanto y de repente gritaba y eso tiene que ver con la droga, viste, específicamente. Me preocupa porque es una chica que tiene condiciones y no se está cuidando y no la están cuidando. Bueno, hablo del entorno familiar, ¿no? Bien, bueno, se termina el programa, Sanita. Mil gracias por haber venido, un placer de verdad, ¿eh? Bueno, y no se olviden que tienen que ir a ver Cuatro Colas y un funeral, Alastros. Muy divertida comedia, muy divertida. Rápidamente, ¿cuál es el elenco? Bueno, Marcelo de Bellis, Totís y Liberto, Gabriela Armiron, que es Pacotillo, Belén Francese, Virginia Gallardo, Lola Becerra y quien les habla. O sea, las Cuatro Colas ya las nombran. Sí, en Elastros. La tuya es la más importante, por eso importa. También quiero agradecer a Aires Up, que es donde me voy a entrenar. Ah, yo entreno ahí también. Sí, Fede es una masa, él me está haciendo unas rutinas bárbaras y a Tiboglio que me viste y yo te voy a recomendar a alguien espectacular, a vos que te gusta, vos sos un metrosexual, Medicina de Avanzada, tenés que ir. Ah, lo voy a probar, bueno, muy bien. Bueno, yo voy a agradecer, ya que estamos agradeciendo a Unagi, Sushi, Universitas, a Cristian de Polacrín, al Hotel General Paz, Gabriel, mil gracias porque siempre cuando tenemos que hacer una producción nos abrís las puertas de ese hotel increíble. ¿Fuiste al General Paz, lo conocés? Sí. Hola. ¿Vos fuiste al General Paz? El intercedido. Bueno, muy bien, saberlo, voy a saberlo. Gracias a Moon Paradise por este lugar maravilloso, mi este tercer increíble en Puerto Madero y esta comida riquísima. Esto es un carré de cerdo que te prepararon especialmente para vos. Sí, y el que lo voy a comer porque tengo un hambre. Ahora arrancamos. Chao, gente, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!